Los únicos batallos de Mélix en Ander, batallas, batallas, conjo, suéltase, pum. ¿Qué pasa con la torre? Dale, 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 dale. ¿Qué pasa con la torre? Sí, sí. Y se la damos en 3, 2, 1. Este apocalipsis parece apoteosis, no me lo quiero dejar. Les voy a doblar la columna vertebral hasta dejarle una escoliosis. Se supone que atrás cargaba el mundo en la espalda. Cada humano es un mundo y de cargarlo a él te va a dar escoliosis. Ni siquiera quiero terminar, solo bajarme al IV como para poderme desplazar. Ni siquiera tocar la tierra, pero se te va a quemar. Esto no es tierra del fuego, no es tierra de ego ni de ningún lugar. Así te querís meter en un terreno, yo no estoy cuadriculado, pero soy cuadricular. Cuatro ángulos centrados y no tengo centro de gravedad. No hay peso dentro del pecho que se pueda llevar al núcleo de la tierra y más. Y si no quiero llegar, necesito bajarme por otra cosa. Si les describí el planeta en cuatro estrofas y dos rosas. Dos rosas, pero para mí solamente soltaste lo típico. Los reyes se meten la vida, te juro, mi hermano, te muestro todo lo lírico. Hablaste de Apocalipsis y para mí solamente eres un discípulo. Por más que el libro sea muy conocido, no quiere decir que el relato sea virídico. ¿Cómo? Es muy fácil una frase falsear. Es como lo que haces y tú es como Aucoliosis, tengo ganas de quemar. Pero a mi compa no lo voy a cargar. Es como apostosis, lo puedo explicar. Porque parece que tenís mal tu organismo. Tenís células donde no tenían que estar. Es como de entrar más fuerte, así más cercado. Lo entro, pego fuerte, yo estoy sonriente. Después de la batalla te vais triste seado. Medio en depresión, medio acomplejado. Es lo que decís, yo lo que estabais tirado. El tema es que tu peor es el relativo de X y mi mejor milimetrado. Me planté tarde. Para mí no es constante lo que dijiste ni contaste. La siento antes. Estoy siento como mi corazón en el momento de arde. Me saca, pero no sabes cómo venir porque siempre llegaste tarde. Hoy salen bacterias y células donde antes no estaba. Por eso está este tumor grande. Se fue el de cáncer, no lo hiciste. Dijiste al revés que ibas a ganarme tú. Sin embargo, no tenís la habilidad que yo tengo porque yo tengo el deber de ganarte. Porque no pueden tener lo que me dices. Son bicentrices porque no tienes tu saber. Estoy con ese bolerón de Nike, pero la muestra y al mismo tiempo quiere esconderte. Porque está tapado. No me asombra que vienes y te cobra. Tienes el veneno de serpente, pero te mientes porque estás asustándose con las cobras. Broda, no me incorpora. Tengo lo que vende y lo que cobra. Te miro con ojos de zozobra. Es como tu marca representa tu sombra. No, y no es la marca, no es la marca. Yo no me voy para esas cosas. Es como decir que una batuta representa mosas. No estoy ahí en esas cosas asquerosas. Lo que me decía una cosa muy misteriosa. Que se queda ahí y no es tan provechosa. Benny The Night con entrenamiento. Tu frase más célebre y la menos exitosa. Tengo la rima. Nada, mi hermano, que ahora la muerte a ti se adecina. ¿Sabes, mi hermano? Que ven pa' quitarme siempre en esta batalla con toda la liga. ¿Sí? Mi hermano, sí. Voy a acabar con tu vida. El fondo es loco de Night porque no le quiero dar visita. ¿A quién no me patrocita? Así que, mi hermano, tú sabes que ahora le puedo ganar. Si no dan réplica es porque quieren que la visita lleguen hasta la final. Así que, mi hermano, que yo me tardé. Eso es verdad. Si yo me tardo, ¿sabes por qué? Porque lo bueno se hace esperar. ¡Bien! 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 ¡Oh, Shetner! ¡Muy bien! Tenemos a Hunter SZ. Tenemos a TGO Reyes. También tenemos la decisión del jurado, ¿eh? A la cuenta de 3, 2, 1. Tenemos a TGO Reyes. ¡Bien! 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 ¡Bien!